Generar un espacio de debate para abordar de forma global un problema como la violencia de género desde diferentes perspectivas. Este es el objetivo de Violencia de Género, una acción formativa que surge de un convenio rubricado en mayo de 2017 entre la Consejería de Presidencia de la Junta y la Fiscalía de Castilla y León para el perfeccionamiento de fiscales con destino en la comunidad. El curso se celebra en el Centro de Recursos Ambientales de la Junta y aborda temas de índole jurídica y social cuyo análisis pueda interesar a profesionales de estos dos ámbitos. Este curso formativo en materia de violencia de género se enmarca en un convenio más general firmado con la Fiscalía General en mayo de este año, con la idea de hacer acciones formativas conjuntas entre fiscales que también participen, letrados de la Junta de Castilla y León y otros empleados públicos que estén dedicados a la materia de la que está la acción formativa. En el curso también han intervenido María Lourdes Rodríguez, Fiscal Superior de la Fiscalía de Castilla y León, que ha indicado que es la primera vez que se hace una formación conjunta para fiscales, personal de servicios sociales y sanitarios, y la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín Nájera, quien ha hecho especial hincapié en la necesidad de implicar a toda la sociedad activamente para conseguir la tolerancia cero ante la violencia contra la mujer. Esa parte de la idea, que yo participo plenamente, de que es necesaria la formación continua, la sensibilización en materia de violencia de género de todos los que intervienen de alguna manera y pueden detectar la violencia de género, tanto servicios sociales como servicios sanitarios, como servicios de la Junta, servicios municipales, para que puedan transmitir esa información a los órganos judiciales de manera que en el momento en que actuemos tengamos una información completa y total y que nos ayude a establecer la protección más adecuada para la víctima. Además, el secretario general ha anunciado que tras este primer curso, durante el mes de noviembre se llevarán a cabo otras dos acciones formativas, en esta ocasión en materia de discapacidad y de incendios, dos asuntos de alta importancia social y jurídica. Gracias por ver el video.